La oración de Ucrania La oración de Ucrania La oración de Ucrania El 7 de febrero será el último día El último día de la época de la Revolución Naranja Hemos venido a defender a nuestro presidente preferido Hemos venido con el corazón y el alma No queremos que nos roben nuestra victoria Yanukovych es el futuro de nuestro país Solo él puede hacer algo por Ucrania La oración de Ucrania La oración de Ucrania La oración de Ucrania